El Seguro Social tiene muchísimas leyes, como los otros programas federales, y a veces estas leyes confunden y afectan directamente a sus beneficios. Por eso es importante conocer estas leyes. Hoy les voy a hablar de algunas leyes que determinan cuándo usted va a recibir su primer pago del Seguro Social. Si son nuevo a este canal, mi nombre es María Díaz, trabajé muchísimos años con la Administración del Seguro Social y ahora les traigo la información del Seguro Social, las reglas, los diferentes cambios, todo lo que quieren saber del Seguro Social a través de este medio. Así que los invito a que se suscriban si no lo han hecho. También denle un like, eso es lo que más me ayuda aquí en YouTube. Y compartan, compartan esto con otras personas para que ellos también puedan aprender sobre lo que es el Seguro Social de los Estados Unidos. Vamos a comenzar con lo que les quiero explicar hoy, y tiene que ver con cuándo van a recibir ese primer beneficio de su Seguro Social. Yo siempre les aconsejo a las personas que soliciten tres meses antes del mes que quieran comenzar sus pagos, ya que eso garantiza que el Seguro Social va a tener suficiente tiempo para procesarle su caso a tiempo y de esa forma usted recibir su pago cuando se lo merece. Por la mayor parte, los beneficios del Seguro Social se procesan bien rápidos, menos lo que son los beneficios de incapacidad. Usualmente se puede procesar una solicitud simple por jubilación en un mes, pero todas no son igual y por una razón u otra se pueden demorar bastante. Por eso les digo que soliciten tres meses antes. Ahora, vamos a empezar con la ley del día en que usted nació. Sí, el día en que usted nació, porque usted puede, sabe cuándo nació, pero el Seguro Social estima que usted nació el día antes. Eso es decir, si usted nació el día cinco del mes, el Seguro Social dice que usted nació el cuatro, lo reconoce como el día antes. Si nació el primero, nació el mes anterior. Si nació el segundo, nació el primero. Si nació el treinta, nació el veintinueve. Así que ya tienen claro que el Seguro Social dice que usted nació el día antes. ¿Por qué es esto importante? Porque el Seguro Social determina, tiene otra regla que dice que para pagarle el mes que usted cumpla los sesenta y dos años de edad, tiene que tener los sesenta y dos años el mes entero. Así que usted tiene que tener la edad de jubilación el mes entero para poder ser elegible ese mes. Dicho eso, las únicas personas que van a ser elegibles en el mes que nacieron son las nacidas el día primero y segundo del mes. Porque el Seguro Social estimaron que ellos nacieron el día antes. Así que los que nacieron el primero nacieron el mes anterior y los que nacieron el día segundo nacieron en ojos del Seguro Social el día primero y por supuesto tienen la edad de jubilación a través del mes completo. Ahora, los que nacieron el día tres en adelante no son elegibles el mes de elegibilidad, no es hasta el próximo mes. Como estamos en el mes de mayo y ya los que nacieron y van a cumplir los sesenta y dos años en agosto pueden solicitar, vamos a usar agosto como el mes en que están cumpliendo los sesenta y dos años de edad. Si usted nació el día primero o segundo van a ser elegibles en el mes de agosto. Si no nacieron el día primero o segundo, así que del tres en adelante, el Seguro Social los hace elegibles los beneficios el primer mes en el mes de septiembre. Ahora, hay otra ley que tiene el Seguro Social que dice que los beneficios del Seguro Social se pagan vencidos. Quiere decir que si su mes de elegibilidad es agosto, su primer beneficio del Seguro Social no se lo van a pagar hasta el próximo mes que es septiembre. Así que los únicos que van a cobrar un beneficio en septiembre son los que nacieron agosto primero o segundo y cumplieron sus sesenta y dos años. Todos los demás son elegibles en el mes de septiembre y no reciben el cheque hasta el mes entrante porque se pagan vencidos, así que no los va a recibir hasta el mes de octubre. Así que aunque usted solicite ahora en mayo, si usted nació agosto 3 y está cumpliendo los sesenta y dos años agosto 3, su primer beneficio va a ser en el mes de octubre. Así que entiendan eso porque muchas personas me preguntan, bueno, no recibió un cheque hasta seis meses después que solicité y no me pagaron beneficios retroactivos. No hay beneficios retroactivos para pagarle porque no son elegibles. Ahora, ¿qué día del mes le van a depositar ese beneficio en su cuenta bancaria? Va a ser de acuerdo al día que usted nació. El seguro social antes pagaba todos los beneficios del seguro social el día 3 del mes, pero lo cambió ya hace años y todas las personas que solicitan nuevas van a recibirlos de acuerdo al día en que nacieron. Si nacieron del día primero al 10 van a recibir el beneficio depositado el segundo miércoles del mes. Los nacidos del 11 al 20 lo van a recibir el tercer miércoles del mes y los nacidos del 21 a final del mes lo reciben el cuarto miércoles del mes. Y esos beneficios van depositados directamente a su cuenta bancaria. Es importante que comprendan esto porque vamos a decir que usted deje de trabajar en el mes de julio y piensa que el seguro social le va a enviar un cheque en agosto. No es así. No lo va a recibir hasta septiembre si nació el día primero o segundo. Y si nació, vamos a decir que nació después del 21 del mes, no viene a recibir su beneficio hasta finales de octubre, el cuarto miércoles del mes. Así que es importante que comprendan esto para que sepan cuánto dinero van a tener que tener de ahorro ahí para depender de ese dinero porque no van a recibir seguro social. Espero que esto los ayude a comprender lo que es el mes de elegibilidad a los beneficios y que se pagan tarde. Es decir, siempre se pagan un vencido. Les voy a traer muchísima más información muy pronto. Quédense aquí. Yo me quedo aquí con ustedes. Y como siempre les digo, que tengan muy lindo día y que Dios los bendiga.